los sectores a los que se puede apoyar. Aquí, de alguna manera, las organizaciones establecen, bueno, pues hay que cumplir con las reglas de operación que están establecidas a través de un fideicomiso que se constituyó para operar estos recursos y que es gestionado o es aprobado en su momento los proyectos por un comité técnico que está formado por empresas y por empresarios reconocidos dentro de Coparmex y uno de los requisitos es el hecho de que pertenezcan a Coparmex aquellas empresas que en un momento dado estén interesadas en recurrir a estos apoyos pues los invitamos a que se afilien a que presenten sus proyectos tenemos dentro de la Comisión de Desarrollo Empresarial una subcomisión que les ayuda a evaluar y estructurar muy bien sus proyectos a efecto de que sí puedan ser apoyados.